Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y en este caso seguimos con Assassin's Creed Syndicate, ¿vale? En este caso seguimos con... yo creo que son... es que yo creo que la misión principal es una serie, es liberar Whitechapel, ¿vale? Entonces yo creo que hemos hecho la primera parte de la misión, vamos a hacer la segunda, que va a ser esta misma, ¿vale? El cuartel de la banda, y es así, yo creo que esto sería como la misión principal, que yo creo que lo que nos están explicando es como se dividen un poquito los distritos Pero no estoy seguro, entonces lo voy a ir dividiendo en cacho, aunque sean capítulos más chiquititos, pero bueno, es que así también son más divertidos de ver, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a este, a esta misión, ¿vale? A el que se llama Cuartel de Banda Hospital Fields, ¿vale? Joder, tío, como he hecho de menos, soy yo, un Assassin's Creed en España donde se pueden entender bien los nombres, macho Vamos a ver Hay una tienda por ahí, ¿eh? Hay una tienda Mira, mata... ¿Qué pone aquí? Mata al mensajero sin que te vean, vale, ¿eh? Ya está Oye, pues yo lo he hecho y no me han dado ninguna recompensa Ah, no, sí, 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 uno de cinco, vale, vale, vale Venga, a 115 metros estoy No he ido a la tienda, es que tampoco me apetece ahora Y se supone que tengo bastante pasta, ¿eh? Vamos Cuartel de Banda Ah, bueno, que ya estoy aquí, ¿o qué? Espera, espera ¿Se supone que ya estoy, o qué? Localizar No me lo puedo creer ¿Estoy ya? Ya he llegado, pero si no, faltaban 115 metros Vale, entrando en el territorio de los... De los Blighters, ¿vale? Que ese es uno Ahí está El jefe, ¿no? Ahí está, ventaja Tirador, ventaja Los tiradores tienen armas de largo alcance Y pueden atraer a más enemigos si te detectan, vale Eliminar o evita a los tiradores Que peinan la zona desde ubicaciones estratégicas Vale, me parece muy bien Vale, que hemos identificado que eso es un tirador, ¿vale? Un tirador de toda la vida de Assassin's Creed, ¿vale? Que normalmente se suelen colocar en los tejados Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar ir a por ella, ¿vale? Sin más Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo, tengo entendido Que en este juego En este juego Luego te darán Una especie de De dardo No de dardo en plan Es que quiero A llegar ahí Sí, señor Para hacer estos saltos entre edificios Creo que es mucho más fácil Utilizando Una nueva herramienta Que se lleva aquí ahora, ¿vale? No te veo Si lo tengo señalizado o no Sí Vale Entonces, la chica esta Ya ha muerto Y encima aquí En un buen sitio, ¿vale? Nos vamos a poner en sigiloso Hay gente por ahí abajo Se supone que por aquí tiene que haber Entonces, nos tenemos que cargar Ah, no Elimina a todos los Blighter Vale, vale Vale, vale, vale Esto es Típica misión Far Cry De eliminar a todos los de Eliminar Uy ¿Y estos? ¿Cómo? Eliminar a todos Pues, por así decirlo De un campamento Y te dan, pues, cierta ventaja Debe de ser uno de los Clinkers Buena forma de empezar Los rugos prosperarán Bajo su mano Oh Oh Vale, vale Entonces Vale, entonces Ya se supone Que ya Vamos a ir A ver Identificar Estos tienen que ser Unos guardias O lo que sea Vigilantes Vale, los vigilantes Corren al refugio principal Para pedir refuerzos Cuando detectan intrusos Vale, entonces A los vigilantes Que por cierto No, no lo tienen que marcar Vale, sí Los del ojo Eh ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Me podría ayudar? ¿O no? Vale, entonces Voy a subir aquí arriba ¿Eh? Porque ¿Cuánto me faltan? Me faltan Siete Ocho Nueve Es decir Me faltan Estos son cinco Con estos son cinco Me faltan otros cinco ¿Vale? Pero A ver Me lo tengo que cargar Sí o sí ¿No? El problema es Que podría utilizar La pistola Pero es que La pistola Yo creo que va a ser Muy ruidosa ¿Vale? Entonces No No me atrevo Todavía a utilizarla Hombre Algún día Tendremos que hacer La prueba Pero A día de hoy A día de hoy No Ahora Ahora mismo No quiero Quiero A ver Quiero Quiero hacer esto bien ¿Vale? Eso Es una tiradora Esa es una tiradora No Ah pues no Pues no es una tiradora Pero es una Una persona Que huele a muerte O huele a cadáver Dice Entrar Que maja Vale Eso Eso yo creo que También le han mejorado Mucho Del Del unity ¿Vale? Yo por lo menos Lo estaba pidiendo a grito El hecho de decir A ver Y si no quiero entrar ¿Por qué tengo que entrar? ¿No? Debe de ser uno Debe de ser uno De los clinkers Buena forma De empezar Muy bien Eh ¿Qué pasa? Ya está Ya está Ya está Ah Madre mía ¿Cuánto había aquí? ¿Cuánto había aquí, tío? Había ya nueve Tío Vale Saquea A estos sí que los tengo que saquear Porque lo que son las muertes Sin ser Este también Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Muy bien Pues entonces El único que me falta es A este Que este se supone Que es el líder Quizá Alas Ya no es líder De nada Jejeje Vale Y entonces Es posible que ya tengamos Nuestro primer cuartel Quizá Libera y protege A los clinkers Capturados Lo hemos hecho ¿Vale? Y nos estamos ganando La lealtad Del Henry Green Muy bien 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 Vale Vale Entonces Ya no hemos hecho Con la mitad del barrio Jejejeje Muy bien Chicos Pues entonces Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar aquí La verdad es que Ah bueno Aquí hay Un cofre Lo cogemos El cofre Ya que estamos aquí Estamos cerquita Venga Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Y finalizamos O ha pasado algo más Vale Entonces Ahora Eh Huye Y entonces Va a ser esto Una especie de Uh Pero estos son muchísimos Esto es una batalla Una batalla Ah pues que bien Tío Oye pues son muy buenos ¿Eh? Reclutar Dice Claro Tío A ver Ostras tío Ostras tío Entonces ahora me van a seguir ¿O qué? Dar órdenes También A ver Eh Esto me gusta Esto me gusta Mucho 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 Esto si se le empieza A pedir Ah vale Pero puedo llevar A cinco Es que creo que He cogido a dos Pero es que puedo Coger a cinco Espérate Espérate Es que ahí abajo Aparecen dos ¿No? Pero Dar órdenes A ver No Parece que Parece que Parece que dos Únicamente A ver Si le doy Dar órdenes Eh Disolver O esperar No, no, no Que me sigan Que me sigan Que me sigan Ostras Que chulo tío Que chulo Aquí hay un cofre Que lo vamos a coger También ya de camino Venid conmigo Venid conmigo Me siguen Entonces ¿No? Si A su manera A su manera Pero me siguen Me siguen Pero a su manera Bueno Pero no está nada mal Tener unas cuantas ayudas Muy bien Tío Pues entonces Vamos a dejar aquí La misión Vamos a dejar aquí La misión Principal Entre comillas Porque yo creo La conquista de Whitechapel Va a ser la misión Principal Pero lo estamos Haciendo en cuatro trozos Así que Lo vamos a dejar aquí Y el próximo día Vamos a hacer El próximo El próximo tramo ¿Vale? Venga Hasta luego El próximo tramo El próximo tramo